Bueno, aquí estamos, sobre el puente de piedra que cruza el Duero, el puente principal de Zamora que cruza el Duero y nos deja en el casco antiguo de la ciudad el Museo de Arte Románico a cielo abierto. Preciosa queda la ciudad de Zamora y atención porque aquí en este puente de piedra de Zamora termina, muere el camino de Levante. El ramal del camino de Levante sureste, que viene de Valencia, un ramal que en Medina del Campo viene a desembocar la Vida de la Plata en Zamora y no en Benavente. Es el que se llama camino de Levante. El camino de sureste es el que hace lo propio en Benavente. Bueno, me voy a dar un poquito de prisa porque ya me ha caído una tormenta impresionante entrando aquí, ya me ha embajado y va a venir otra porque me han venido frentes. Además, son casi a las nueve de la noche, aquí en el puente de piedras, es el otro puente, puente de hierro, el que atraviesa la carretera nacional de coches. Este es el puente nacional. Bueno, ahí tenemos el ETA, la ETA central que divide en dos cauces y el río aquí en este tramo entre puentes. Y bueno, como digo, me voy a dar prisa porque tengo que acercarme ahí, a ver la cartera grande. Dejamos a ver, es medio kilómetro extraño. Dejamos a vestir. Dejamos a ir ahí. Dejamos a ir a ir a visitar con chiquitos de besos. Y después tenemos que volver a estar aquí, donde está la parte mayor, ahí un poquito de salida. Y ya remontar otro, o sea, se va a ser un kilómetro, de vuelta y luego dos kilómetros hacia el norte de Zapoda para ya ir a la iglesia. Y ahí es donde encontraré ese hotel. Con lo cual, no puedo meter dos kilómetros, no puedo meter más. Bueno, me da la alza, que ahora sí es así, que vamos a intentar terminar un poquito, terminar esto, que verdad, no sé si un día más sea completo, pero esperamos, ya no sé cómo ir a eso.